Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el vídeo de hoy, como se ve por el título voy a enseñar unas cuantas compras que hice en aromas relacionadas con la marca Skinfood y voy a probar los productos in situ, por eso mi cara tan limpita y vacía de maquillaje como comento me acerqué el otro día a aromas para reponer mi perfume, para recargarlo, es el mismo bote que yo ya tenía es el perfume Alien de Tierra Mugle, lo recargué porque ya me quedaba súper súper poco y compré cuatro cositas y me dieron una cajita de regalo en plan obsequio muestra del mismo perfume esto es una body lotion que me lo llevaré para el trabajo sí o sí para utilizarlo de crema de mano y la cucada máxima, un mini perfume, es tan mono lo tengo ya en dos y ya en tres tamaños porque el primero que me compré no era recargable si te compras este perfume mira que sea recargable porque al final te ahorras moni moni es un botecito y ya está vale y a ver con los productos que me compré de Skinfood, me compré cuatro porque lo vi en la sección de un euro también estaba a 1,95 cosas de Rimmel, L'Oreal, un montón de marcas pero no me llamó nada la atención, pero esto que estaba un euro a la de la caja sí que me llamó la atención yo recordaba haberlo visto en Primor y entré en la web tanto en Primor como en Maquillalia estaban a 3-4 euros entonces me cogí uno de cada cosa porque por el precio que vi en Maquillalia de esto me cogí todo lo demás ¿no? voy a ir más o menos por orden, lo primero que voy a enseñar es esta crema de manos y cuerpo supuestamente pero yo teniendo este tamaño la utilizaré para manos, la típica manzanita, viene así huele bien como a manzana, eso es bastante ligera, muy 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 ligera, se va a extender mucho, no se absorbe al segundo pero ya noto que se está absorbiendo el olor no es muy intenso, eso sí es verdad, pero a ver, es que por el precio que tiene también me parece que no iba a ser muy allá pero es agradable, yo lo sigo oliendo aunque de una forma ya tenue en Maquillalia la crema de manos y cuerpo de manzana verde vale 3 euros y lo que nos comentan sobre ella es perfuma y hidrata la piel con esta crema de manos y cuerpo con un packaging perfecto para regalar o para tener a la vista en tu tocador no comentan mucho más y después los siguientes son 3 cositas para cara esfoliante, crema de cara y crema refinadora de poros entonces lo voy a utilizar tipo prebase voy a dejar la pegatina por aquí se abre desenroscando vale y ahí tenemos el producto estos son los típicos envases que el packaging es gigante y después pues eso, recorta todo esto y llegará hasta aquí y además pues no viene lleno, entero tiene un olor bastante agradable así es como viene de lleno y esta es la textura que aparenta yo ya me he lavado la cara hace nada voy a utilizar el agua de avena para humedecérmelo un poco y puedo utilizar el esfoliante y comentar un poco aquí in person este agua de avena por cierto es de Mercadona y está súper bien y la tengo desde hace un montón y la quiero terminar uy me ha mojado el pelo, claro cuesta 3 euros y lo que nos comentan en Maquillalia es esfoliante facial a base de melocotón elimina las impurezas y las células muertas del rostro para revelar una piel nueva y suave imagino que si las manos las tienen mucho más húmedas pues irá mejor no tiene muchos muchos gránulos aunque sí que son fuertes pero no creo que sea un esfoliante muy abrasivo no los tiene muy uniformes no está mal lo seguiré probando e iré diciendo y ahora me voy a lavar la cara y ahora mismo vengo listo, cara limpia el siguiente producto que voy a enseñar para el rostro sería la crema de cara esto es una manzana así que tendrá que oler a manzana cuesta 3 euros en Maquillalia y lo que nos comentan es crema facial con extrato de manzanas propiedades hidratantes y antioxidantes y un delicioso aroma a manzanas es el mismo packaging o sea el mismo botecito que el esfoliante que pinta más rara sí que huele pero en serio la pinta que tiene esto es súper rara ¿veis? súper súper rara ¿no? se nota súper liviana y muy gelatinosa el aroma es agradable aunque no muy intenso y no comentan mucho mucho de la crema la verdad si es para día, noche, si es para pieles secas no da para mucho simplemente para hidratar y por último estaba el huevito este de crema para minimizar los poros es el paso 3 el paso 1 es un limpiador de puntos negros el paso 2 es una mascarilla limpiadora ambos son huevitos y el paso 3 pues es la crema reductora de poros lo que nos comentan es terminamos el proceso con una crema reafirmante que cierra los poros dejando la piel suave y limpia disfruta de la sensación de frescura y esto va a ser imposible de abrir por los ingredientes ya veo que tiene mucha glicerina listo y este sí que es un envase gigante para que todo lo de arriba sea tapa chao chao y el contenido esté aquí pero bueno y este tiene una textura en principio parece de compactidad parece súper compacto y efectivamente no se viene conmigo está esto duro y como una mantequilla mmm tiene un olor muy bueno no es asiliconada tipo la porfesional no parece una prebase que vaya a alisar instantáneamente los poros pero la verdad es que sí que me gusta la textura me gusta mucho la textura de hecho pero la otra dejaba la piel como más natural y esta parece que la deja más que se queda el producto sobre la piel más suave, más luminosa yo creo que se nota el efecto, la diferencia en cuanto me he echado la otra crema a esta pero bueno, iré contando, yo creo que voy a ir utilizando los productos y os contaré por Instagram o cuando las termines en productos terminados o en favoritos del momento y nada, eso ha sido todo por este vídeo espero que te haya gustado y si es así me des un like compartes el vídeo para que lo vea más gente y me comentes si has probado estos productos te llaman la atención o cualquier cosa por abajo o por los comentarios nada más, hasta el próximo vídeo muchísimas gracias por estar ahí y un beso de gigante ¡Chau! 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 Gracias por ver el video